Roma es una ciudad que sabe mezclar el pasado con el presente Muestra de esto es esta basílica que vamos a conocer Dedicada a los mártires romanos Juan y Pablo Acompáñenos Acompáñenos En un video que ya publicamos les mostramos el mausoleo de Constantina La hija del emperador Constantino Pues ella tenía dos servidores que ofrecieron su vida por Cristo Estos fueron Juan y Pablo Esta basílica está dedicada a Juan y Pablo Y hemos visto también el lugar en donde se encuentran sus restos Pues bien, este lugar data del siglo IV O sea, tiene tanto tiempo dedicado a Cristo Que precisamente fue aquí en donde se depositaron sus huesos Fue aquí también en donde ellos sufrieron el martirio acompañados de tres compañeros En total fueron cinco por lo tanto Aquellos que ofrecieron su vida por Cristo Y la piedad cristiana La religiosidad popular consagró a estos hombres como dignos de imitación Por eso son santos Juan y Pablo fueron el objeto de una devoción que se extendió al norte hasta Alemania Y fueron invocados como patronos contra rayos, tormentas y tempestades Pues bien, estos hombres nos sirven ahora como marco para descubrir la buena noticia Pero antes de eso, quiero platicarles un poco más sobre este lugar Vamos a ver en las imágenes como es que este lugar representa una tras otra La evolución que la historia ha tenido Y que ha manifestado en sus diferentes expresiones Ya sea artísticas o arquitectónicas Se refiere a este lugar también como una domus eclesia O sea, el lugar en el que se reunía la comunidad cristiana antes de que existieran las eclesias ¡Gracias! Mis ovejas escuchan mi voz Nos dice Jesús en el Evangelio Ellas permanecen conmigo y nada las va a poder arrebatar de mi mano Este es el mensaje cristiano Escuchar la voz de Cristo y quedarnos siempre con Él Mártires cristianos, Juan y Pablo Mártires romanos Nos enseñan que esto puede ser realidad Una vez que nosotros entreguemos totalmente nuestra vida a Cristo en la fidelidad La iglesia moderna sufre muchas persecuciones Tú y yo tenemos todos los días muchos problemas Pero esto no significa que sea imposible La buena noticia es que tenemos al buen pastor Y que una vez acompañados con este buen pastor Todo es posible Caminamos por senderos seguros Porque una vez que Cristo está con nosotros Nada nos puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Ojalá que el testimonio de estos hombres sea para nosotros un motivo de inspiración Y que Cristo, nuestro buen pastor, sea el motivo de nuestra alegría para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!